El 1 de agosto de 1907, un grupo de niños y adolescentes de todas las clases sociales, liderados por el héroe nacional británico Robert Baden Powell, desembarcó en la isla de Brownsea, frente al puerto de Poole, con la finalidad de acampar durante una semana y poner en práctica las ideas de Baden Powell acerca del entrenamiento de jóvenes. Se considera ese día como el del nacimiento del Movimiento Scout, que rápidamente se extendió por todo el mundo hasta contar actualmente con más de 55 millones de miembros diseminados en 165 países. Se trata de un movimiento de jóvenes, niños y adultos comprometidos, libre y voluntariamente con la transformación de sí mismos y de la sociedad que los rodea, buscando el desarrollo armónico de hombres y mujeres comprometidos con el cuidado de la naturaleza, la construcción de sus comunidades y el reconocimiento de la dignidad de cada individuo. Promueve un estilo de vida basado en valores, entre los que se pondera la confianza, la lealtad, la hermandad, el servicio a la comunidad, el cuidado del bien común y la coherencia con uno mismo. A través del trabajo en pequeños grupos, los Scouts crecen realizando un ensayo de la sociedad que buscan, en un proceso de crecimiento grupal que se refleja en lo personal. Comparten responsabilidades, deciden, organizan, llevan adelante y evalúan sus actividades de acuerdo a su edad y sus posibilidades, aprendiendo a convivir en armonía. La naturaleza es el marco privilegiado de la experiencia Scout, en las que jóvenes y niños encuentran el espacio para descubrir los ritmos naturales, ensayando nuevos modelos de persona y sociedad por fuera de las distracciones cotidianas. El escultismo es una forma de vida que se mantiene aún después de haber abandonado el movimiento, manteniendo siempre la premisa que Baden Powell dejó en sus últimas palabras, tratar de dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontraron. Bueno, un emblema realmente los Scouts. Yo siempre pienso, uno va para atrás en los recuerdos y siempre, o era uno mismo Scout, o tenía un amigo, o si se iba a acampar, cruzabas los dedos porque hubiera algún Scout, cuando hace falta colaboración de alguna forma en la sociedad, golpeando las puertas de las casas para pedir ayuda para alguien más. Además, todo eso forma parte de algo mucho más profundo, mucho más complejo y mucho más importante que tiene que ver con la educación y con ciertos pilares que vamos a conocer hoy a través de nuestro invitado. Muchas gracias, Santiago Granati, por acompañarnos y muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio. Si tuvieras que definir la organización, que son los Scouts, ¿qué nos dirías? El Movimiento Scout del Uruguay es una organización que se adapta y que tiene su origen, bueno, en 1907, como decía la nota, allá cuando Baden Powell creó el movimiento y somos más de 55 millones de Scouts alrededor del mundo haciendo acciones comunitarias para dejar un mundo en mejores condiciones. Hablas de 55 millones de personas y es un número considerable. Y uno se pregunta si son siempre los mismos conceptos los que se manejan en todo el mundo o si también hay adaptaciones a lo que son las diferentes culturas de los diferentes países como para lograr también más adhesión. Exacto. Nosotros tenemos un método Scout que es lo que nos hace diferente a otras organizaciones. Y bueno, ese método se viene trabajando desde su creación del movimiento siempre adaptando la propuesta educativa a los diferentes ámbitos de la sociedad. Ese método cuenta con distintos elementos que se relacionan entre sí para, bueno, dar una propuesta educativa y tener una persona que pueda brindarle a la sociedad su aporte. Miraba ahí en la presentación a la que vos hacías referencia hace un rato y pensaba, ¿no?, que decía, bueno, son hasta que dejan de serlo. Pero uno se pregunta, cuando una actividad, una filosofía de vida, una actitud de vida y todo lo que uno ve que también trae, entrenamiento, inclusión de valores y todo lo que tú ya sabes, se deja de ser Scout, es decir, me imagino que tenés 50 años y si hiciste toda tu vida, tu vida joven como tal, seguís siendo Scout. Como dice nuestra premisa, una vez Scout, siempre Scout. Somos Scout toda la vida y adaptamos nuestra vida al estilo de vida que nos propone nuestra ley y nuestra promesa justamente para eso, para que nuestros valores que nos van acompañando desde que comenzamos en el movimiento Scout puedan seguir transitando durante toda nuestra vida. Eso mismo te quería preguntar, sobre esa ley, sobre esa promesa que realizan justamente al integrarse y esos tres pilares en los cuales está basado todas las enseñanzas y toda esta educación no formal que luego se les brinda. Exacto, esa ley, esa promesa, la ley son 10 artículos que nos invitan a vivir una vida adaptada en valores donde se transmite el compañerismo, la hermandad, el espíritu solidario y todo eso hace que tratemos de apostar a un ideal. No significa que esa ley la tengamos que cumplir sí o sí, pero bueno, apostar a que esa ley podamos llevarla adelante durante toda nuestra vida. Y la promesa va en línea de cumplirlo. Hay tres pilares, uno tiene que ver con algo un poco más espiritual, también, bueno, lo mencionabas, están incluidos en esos principios o en esa ley de 10 artículos que tienen que ver también con el sustento, con lo que buscan que se transmita a cada uno de los integrantes. Exacto, esos tres principios que nosotros promulgamos en nuestro proyecto educativo, que son la relación con nosotros mismos, la relación con los demás y la relación con algo trascendental, bueno, con esos tres pilares y sumado a otros métodos que nosotros tenemos, tratamos de construir un ideal de personas. Santiago, cuando hablamos de algo, vamos a ir, me gustaría ir punto por punto en estos tres puntos a los que hacías referencia, pero cuando hablamos de algo trascendental, obviamente estamos hablando de Dios, ¿verdad? Exacto, nosotros cuando hablamos de algo trascendental, pretendemos que la persona pueda creer en algo, tener una fe en algo, no significa que tiene que ser determinada religión, nosotros somos un movimiento pluriconfesional, aceptamos todas las religiones, incluso muchas personas comienzan el movimiento sin tener una fe, y bueno, lo van descubriendo a medida que avanza su etapa dentro del movimiento o incluso fuera del movimiento. Y se debate sobre eso, porque me parece muy interesante, ¿no? Cada, la religión en sí, quizás de alguna manera puede llegar a ser una sola, pero cada una también tiene su interpretación de lo que es Dios. Sí, exacto, eso. Y no sé por qué se me ocurre, puede llegar a ser muy interesante, entre jóvenes, sobre todo de fe, el debate sobre ese tema. Sí, eso se debate continuamente, es algo que uno se pregunta siempre, qué camino tomar, y bueno, el movimiento pretende darles herramientas a los jóvenes, niños y niñas, para que puedan tomar el camino, e incluso interpelarse entre ellos a ver cuál es el camino que quieren tomar, de acuerdo a la determinada fe que vayan a seguir, ¿no? Con respecto a lo que es la edad de comienzo, ¿cuál es la más acostumbrada? Porque no puedo evitar pensar que no es lo mismo cuando yo era joven, cuando Cairo era joven, cuando nuestros abuelos eran jóvenes, o en el momento que empezó el movimiento, en el cual quizá la vida al aire libre era más frecuente, no estaban las pantallas como competencia, cómo ha ido cambiando justamente y cómo reciben los jóvenes más nuevos esos pilares y esa enseñanza de vida basada en esos principios que quizá, por lo menos no digo que ya no existan, pero no son los mismos a que cuando eran escados nuestros abuelos. No, exacto, los pilares van cambiando, digo, de acuerdo a las realidades de las sociedades, no siempre van a ser los mismos, se van adaptando, pero tratamos de mantener la esencia del movimiento SCAO a través del método SCAO, entonces, bueno, esas sociedades van adaptando, sí, esos principios. Hablábamos de la relación con algo trascendental y tú hacías referencia a dos más, la relación con uno mismo y la relación con los demás. Cuando hablamos de la relación con uno mismo y teniendo en cuenta que, también ahí estamos hablando de la relación con algo trascendental, cuán importante es la honestidad, pero cuando te hablo de la honestidad, no estoy hablando de la honestidad que se le atribuye al SCAO, sino la honestidad con uno mismo, que es una de las más duras con las que uno se puede llegar a enfrentar, el ser brutalmente honesto con uno mismo. Claro, nosotros tratamos en nuestras actividades cotidianas en los grupos SCAO de hacer determinadas actividades para que los gurises puedan darse cuenta si realmente están haciendo esa progresión personal y si se están relacionando con uno mismo. Entonces, a través de esas actividades que vamos realizando, ellos pueden empezar a evaluarse, a autoevaluarse, digamos, y darse cuenta si realmente están cumpliendo o no, o si están siendo honestos realmente con esa progresión personal que van teniendo. ¿Qué tan este complicado puede llegar a ser también el punto en el que hablamos de la relación con los demás? Nosotros estamos viviendo en una época muy particular, en lo que tiene que ver con la relación con nuestros congéneres, con nuestros pares, ¿no? Hay un componente de violencia que siempre aparece primero porque culturalmente se impuso. Uno lo ve en el tránsito, lo ve en la calle, lo puede llegar a ver en el trabajo. Acá por suerte no, eso hay que decirlo y es verdad. Pero sí, a veces el juntar a muchas personas que de pronto vienen viciadas por lo que sucede afuera, en algún momento puede llegar a establecer algún tipo de conflicto también. Sí, exacto. Al movimiento Scout entran personas que no tienen conocimiento de qué son los Scouts o personas que ya vienen con familia que son Scout. Entonces llegan a un mundo completamente diferente a lo que se venían planteando en sus vidas. Entonces ese choque a veces es hasta interesante de planteárselos a ellos. Y bueno, entre ellos mismos, en base a nuestro método y a nuestra raíz, digamos, del movimiento Scout, tenemos algo que es el sistema de equipos, la vida comunitaria. Y en esa vida comunitaria que nosotros hacemos es que esos equipos se mezclen, tomen diferentes roles, tomen liderazgos. Es representar la sociedad en algo más chiquito, pero bueno, hace que todas esas relaciones entre ellos puedan sacarse todos esos prejuicios que vienen de antes. Entonces a través de eso... Contanos justamente sobre ese método que mencionabas y sobre ese trabajo que lleva a esa autoevaluación tan importante y esas actividades a través de las cuales se concreta. Esas actividades las hacemos a diario en el grupo Scout y bueno, y ahí podemos diferenciar a los chiquilines de acuerdo a determinados equipos y ellos mismos van construyendo sus propias actividades porque son ellos los partícipes de su vida propia y el adulto acompaña todo eso. Pero como qué, por ejemplo, porque quien de repente no ha vivido el movimiento Scout, no tiene ni idea, tipo, bueno, salen y hacen una fogata o estamos hablando de cosas que tienen que ver con estudio, ¿por qué lado va? Nosotros apostamos a la educación a través de la acción. Entonces en esa educación a través de la acción hacemos esas actividades, por ejemplo, vamos a hacer un servicio a la comunidad en determinada situación. Nosotros hace poco hicimos un servicio que era de juntar útiles para poder brindarle a los niños, niñas y adolescentes un útil escolar y a través de esa actividad mismo se va haciendo la progresión personal de todas las personas. Entonces, bueno, en esa construcción se van haciendo diferentes actividades que permiten que se desarrolle la persona que nosotros apostamos. ¿Cuánto influye, cuánto ayuda la formación Scout en lo que tiene que ver con la formación formal? Cuando estoy hablando de la formación formal estoy hablando de la educativa tanto por parte de la casa de sus integrantes como lo que tiene que ver con lo académico. Uno siente sin conocer tanto, conversando contigo, que esta formación de alguna manera complementa bien y que ayuda a la convivencia familiar y también ayuda a la convivencia educativa, a los diferentes centros educativos para quienes están en este movimiento. Sí, exacto. Brinda un... como eso decimos que es una educación no formal, brinda otro sostén de lo que es la vida de la persona y puede relacionarse de diferente forma que incluso se ve en la calle cuando una persona es Scout o no, lo podemos notar rápidamente en las acciones cotidianas que hace. Entonces, esa persona cuando ingresa al movimiento empieza a vivir valores y transmitir esos valores tanto hacia la adentro como hacia la afuera. ¿Qué pasa si un integrante, una persona llega a los Scouts sin ningún tipo de religión, sin ningún tipo de creencia, en un ateísmo puro, pero sí emparda en los otros dos conceptos de los que estábamos hablando, la relación con uno mismo, la relación con los demás, y logra armonía con el resto del grupo? ¿Es aceptado también? Sí, claro. Nosotros tenemos grupos que son pluriconfesionales, que puede entrar cualquier persona y vamos a esto, volvemos a lo mismo. Tratamos de construir una persona que pueda tener una fe en algo. No tiene por qué ser una religión en específica, puede ser en lo que sea, pero tratamos de eso, de que tenga una fe y pueda creer en algo. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Cómo llegan a ser Scouts? ¿Son los padres que los acercan? ¿Es una inquietud del propio niño, joven? ¿Te preguntaba, por ejemplo, cuál es la edad más frecuente de llegada al movimiento? Nosotros tenemos diferentes edades de comienzo en las unidades, porque nos dividimos en ramas, arrancan por lo general a los 8 años, y esa edad por lo general llegan por los padres o por amigos de la escuela, que también son Scouts. Entonces, bueno, van llegando de determinadas formas. ¿Cómo hacemos para...? Bueno, acá tenemos una dirección y un teléfono, pero está bueno que tú nos cuentes cómo podemos hacer para acercarnos a los Scouts. Y tengo otra, y tengo una pregunta después de que contestes esta, por favor. Sí, a los Scouts pueden llegar, bueno, por los determinados grupos que haya en su zona, o pueden entrar en la página del Movimiento Scouts del Uruguay, que es www.msu.edu.uy, o por el Instagram, msu-oficial, y bueno, allí hay diferentes informaciones sobre los grupos. A esta pregunta no le quiero dar un carácter sectario, sino más bien un carácter en lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia. ¿Cuántos hijos de Scouts hay entre los Scouts? Porque muchas veces nos pasa que como padres el orgullo de lo que nos formó, a veces lo queremos transmitir a nuestros hijos también. Sí, por ejemplo, yo ingresé al Movimiento Scout por mi madre, que fue educadora, y bueno, se va transmitiendo, las familias van transmitiendo este estilo de vida, porque es un estilo de vida que nosotros promulgamos, lo van transmitiendo de familia a familia y se van acercando. Muy bien. Sebastián, un placer tenerte aquí con nosotros. Felicitaciones. Está buenísimo que el movimiento siga vivo y activo, como decías vos. ¿Y 55 millones me dijiste? ¡Guau! Son cuantos realmente. Gracias por el trabajo que realizan también. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, invito a todos y a todas a que puedan vivir esta oportunidad de ser Scouts y seguir construyendo un mundo mejor. Santiago Granati, del Movimiento Scout del Uruguay, nos visitaba aquí en La Mañana en Casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.